El organismo civil México Evalúa reconoció el modelo de justicia penal que se aplica en Coahuila, posicionando a la entidad en el segundo lugar en el ranking nacional de capacidad institucional. Esto sucedió durante el informe Hallazgos 2022, Seguimiento y Evaluación de la Justicia Penal en México, en el que se presentan los resultados de la evaluación realizada a los sistemas de justicia penal en las 32 entidades federativas del país durante 2022. El documento posiciona a Coahuila en el segundo lugar de las entidades que tienen una mayor capacidad de impartición de justicia, siendo refrente a nivel nacional por la creación de los juzgados especializados en violencia familiar. Cristel Rosales, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, reconoció la labor del Poder Judicial del Estado de Coahuila para crear juzgados especializados en problemáticas sociales específicas. Coahuila se han puesto las filas y ha identificado ante problemáticas específicas y ahora solo menciono temas de violencia familiar, temas de narcomenudeo, donde se han sentado a la mesa las autoridades, la sociedad civil a buscar soluciones. Ese tipo de trabajos y de respuestas como las que peleamos en esos estados son las que necesitamos continuar promoviendo en otros estados. Coahuila fue ubicado entre las tres entidades donde el nivel de confianza que tiene la ciudadanía en jueces y juezas, así como en agentes del Ministerio Público, supera la media nacional. El 79% de los ciudadanos confía en las autoridades judiciales a cargo de la impartición de justicia y ven un bajo nivel de impunidad en la investigación de delitos. Con imágenes del staff, para Telezócalo, Luis Durón.